En el tiempo del Virreinato se daba el nombre de Real por estar bajo el dominio de la corona española Y del monte por estar rodeada de montes, por tal motivo el municipio es mejor conocido como Real del Monte Antes de la conquista era conocido con el nombre de Magotzi, del otomí Ma, que significa altura Y Gotzi, Paso, Portillo, Portezuelo, dado que precisamente era el paso entre el señorío de Mestitlán En la Huasteca y la Gran Tenochtitlán En el transcurso de la dominación española se cambió por el de Real del Monte Debido a la costumbre establecida durante la colonia de llamar así a todo lo que se encontraba bajo el dominio de la corona española Particularmente en los centros mineros ¡Gracias! ¡Gracias! Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Fue fundada por los franciscanos en el siglo XVI Y fue objeto de diversas remodelaciones El templo actual se levantó a finales del siglo XVII Y a principios del siglo XVIII Su diseño es de estilo barroco sobrio Compuesta por dos cuerpos y en el segundo Se exhibe un relieve de la Asunción Tallado en cantera Sus altares son típicos de la época del estilo neoclásico Tiene dos torres La del sur Con reloj Se agregó en 1842 Financiada con donativos de mineros Las campanas de mineros fueron costeadas por los barreteros Las campanas de mineros 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 El municipio de Mineral del Monte tiene su origen en la época colonial. Se remonta en la época en que arribaron los mineros ingleses, en donde ya existían caminos que los comunicaban con Pachuca y las haciendas de beneficio, situadas hacia el norte hasta San Miguel Regla. Es también conocido por sus minas de plata, explotadas por don Pedro Romero de Terreros en el siglo XVIII y posteriormente por los ingleses en el siglo XIX, quienes trajeron a esta región las primeras máquinas de vapor, el fútbol y el platillo típico, los pastes. Música 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a lo que se fue a pasear, le dieron pulque jurado. Y el diablo se fue a pasear, le dieron pulque jurado. ¡Ay, de tanto que le dieron que hasta se me quedó olvidado! ¡Ay, de tanto que le dieron que hasta se me quedó olvidado! Pero a lo que se fue a pasear, ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a lo que se fue a pasear, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Righto, ja, 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 ja! ¡Ojalá! Si tu suegro se te enoja, dale a comer chicharrón. Si tu suegro se te enoja, dale a comer chicharrón, pa' ver si con la manteca se le quitan. ¡No, pero yo no dije mucho, nada! Aquí dijeron bien feo. Pa' ver si con la manteca se le quitan. ¡Ay, qué carajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el platillo típico, los pastes. 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 Dos torres, la del sur, con reloj. Se agregó en 1842, financiada con donativos de mineros.